tiene que ver con el blanqueo y por eso estamos en línea con Sebastián Domínguez, CEO de SDC, asesores tributarios. Buenas noches, Sebastián, ¿cómo estás? Laura Ojeda y toda la audiencia de comedios, te saludamos. Hola, ¿qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Bueno, la el el gobierno sigue sacando aclaraciones y mientras avanza, ¿no? Este que se supone que es el mes del blanqueo, ¿no? Eh, vamos a dar algunas precisiones, así como algunos tips, por ejemplo, ¿hasta cuándo alguien tiene tiempo de blanquear capitales? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo tiene que hacerlo? A ver, contanos un poquito. Bueno, hay una primera etapa del blanqueo que vence la manifestación de que uno quiere adherirse al blanqueo el 30 de septiembre y tiene que después presentar la declaración jurada del blanqueo el 30 de noviembre. Eso si no se prorroga, porque el Poder Ejecutivo tiene facultad para establecer una prórroga. Y creo que va a ser lo más lo más probable, ¿no? Porque si a si estamos corrigiendo cosas todavía aclarando quiénes pueden entrar, quiénes no pueden entrar, lo más probable es que se vaya a correr la fecha. Sí, debería, pero ¿qué es lo que pasa? Digamos, estaría pagando un costo político, creo yo, por hacer esa prórroga, porque el efectivo solo se puede blanquear en la primera etapa, ¿sí? Entonces, si uno tiene dinero en efectivo, solo lo puede blanquear hasta el 30 de septiembre, y hay mucha gente que está abriendo la cuenta Cera, que es una cuenta especial para depositar el efectivo, pensando que son blanqueos de hasta 100 mil dólares, por ejemplo, y que va a poder retirar ese dinero el primero de octubre, porque así es lo que establece la ley. Después que termina la primera etapa, la manifestación, que es el 30 de septiembre, al otro día se puede retirarlo. Si se prorroga esa primera etapa, que es hasta el 30 de septiembre, por ejemplo, hasta el 31 de octubre, ese dinero no se va a poder retirar hasta el primero de noviembre. Entonces, va a haber ahí un costo político, van a empezar a decir, bueno, cambió las reglas de juego, todas cosas que si se quiere prorrogar debería hacerse lo antes posible y no estar esperando. Claro, está bien. Bueno, entonces, hasta el 30 de septiembre se puede definir el ingreso al blanqueo y retirar si es menos de 100 mil el primero de octubre. El primero de octubre, retirarlo sin impuesto. Ahora, el que deposite más de 100 mil dólares, por ejemplo, 101 mil dólares de efectivo, ahí ya todo el efectivo va a estar sujeto al 5% del impuesto, excepto que alguien no lo, digamos, si lo retira el primero de octubre, el banco le va a retener el 5% del total. Si lo invierte en alguno de los destinos que establece la ley y la reglamentación y mantiene esos destinos hasta el 31 de diciembre de 2025, ahí no va a tener que pagar nada, va a ser un blanqueo sin impuesto, pero, por ejemplo, tiene que invertirlo en títulos públicos nacionales, provinciales o municipales, fondos como una inversión, acciones de empresas argentinas que cotizan en bolsa, hay un invertir en un pozo, por ejemplo, una constructora que está inscripta en un proyecto inscripto en el blanqueo, va a poder ahí invertir en ese pozo y pagar cuotas de un departamento, por ejemplo, pero son esos destinos que establece la norma para blanquear cualquier monto de efectivo sin pagar impuestos. Claro, superior a los 100.000. Exacto. Sí. Eso es para blanqueo de efectivo, que se maneja así, con un mínimo exento de 100.000. Hasta 100.000 no se paga nada, si supera los 100.000, se paga en la medida que no se leen los destinos que comenté. Y por otro lado... Pregunta, antes de avanzar, te pregunto esto, y si una familia blanquea 100.000 el marido, 100.000 la mujer, ¿eso se puede o va a haber cruce y no se va a poder? Bueno, eso va con el otro blanqueo, ¿sí? Hay otro blanqueo, esto es un blanqueo que podemos llamarlo como blanqueo especial de efectivo, el que comenté. Por otro lado, existe el blanqueo del resto de los bienes que no es efectivo, ¿sí? O sea, puede ser un auto sin declarar, un inmueble, una cuenta en el exterior sin declarar, todo eso no es efectivo. Entonces, para ese blanqueo hay un mínimo no imponible de 100.000 dólares. Quiere decir que si alguien blanquea, por ejemplo, un inmueble de 100.000 dólares, no paga. Si blanquea un inmueble de 150.000 dólares, va a pagar solo por el excedente de 100.000, o sea que pagaría en ese ejemplo sobre 50.000 dólares. Es decir, funciona diferente, este es un mínimo no imponible y el otro del efectivo es un mínimo exento. Entonces, en ese caso del, de ese blanqueo general de otros bienes, puede ser que esa franquicia que se ha llamado que es un mínimo no imponible de 100.000, tenga que prorratearse entre familiares, que puede ser, por ejemplo, el cónsuge. Pero, solo hay que prorratearlo, eso quedó aclarado el viernes pasado en el decreto 773 del 2024, solo hay que prorratearlo, por ejemplo, con el cónsuge, si es que está a cargo del contribuyente ese cónsuge, total o parcialmente, y si las dos condiciones se tienen que dar, y si el cónsuge tiene un ingreso menor o hasta el mínimo, la ganancia no imponible de 2023, que fue más o menos unos 415.000 pesos. Prácticamente nadie está en esa situación, porque, por ejemplo, si el cónsuge está jubilado, es una pareja mayor y está jubilado, ya de jubilación mínima tiene más que la ganancia no imponible. Si tiene algún tipo de ingreso, en general, supera ese valor, y entonces, al final, poca gente va a tener que prorratear ese mínimo no imponible. La mayoría se va a poder tomar el mínimo no imponible completo. Bien. ¿Quedan grises? Ayer, por ejemplo, hubo una nueva aclaración de la FIP respecto de los monotributistas, ¿no?, que habían quedado como con cierto temor de que si blanqueaban, después podían ser recategorizados o no, entonces la FIP salió a decir, no, bueno, señor, blanqueé, que lo que usted blanquee yo no lo voy a usar para decirle que tiene que salir del régimen de monotributo y pasarse al régimen general. ¿Hay algún otro gris que haya que resolver, Sebastián, todavía? Hay, 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 hay muchas, este, problemas con la forma de acreditar la titularidad de los bienes, ¿no?, porque si bien hay una resolución de la FIP que establece los requisitos, son demasiado exigentes, entonces, es complejo porque, por ejemplo, en general, cuando alguien blanquea algo que no tiene declarado, no tiene una factura del. Claro. De lo que compró. Entonces, por ejemplo, se definió en este decreto del día viernes que se van a poder blanquear las construcciones o las obras sobre un inmueble propio, es decir, alguien quizás compró en blanco el lote y después construyó una casa o está construyendo una casa que todo sin documentación, sin poder justificar nada. Va a poder blanquear eso si tenía esa construcción al treinta y uno de diciembre del dos mil veintitrés, pero ahí lo que pasa que la la reglamentación establece que hay que aportar las facturas, que no las va a tener, un contrato, si pagó en negro no tienen contrato porque le hicieron el trabajo ese sin facturar, y dice que puede ser otra vez una tasación, ¿sí? Entonces, ahí va a ser fácil si la casa estaba terminada, porque puede haber un tasador que diga, bueno, la la casa la va a haber hoy, como la casa está igual que a diciembre, la puede tasar. Ahora, si la casa está construcción, ¿y cómo sabe en qué estado estaba? Al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, y si hoy todavía no se terminó, ¿valuar eso? Cuando uno va a evaluar, tiene que ver el qué pisos compró, este que digamos toda la mapostería como está hecha, los techos, si tiene Texas, es es un tema muy complejo, por ejemplo, ese para evaluar. Y después hay otros requisitos exigentes, por ejemplo, si alguien quiere blanquear una cuenta bancaria en el exterior, la resolución pide que ese PDF que la persona normalmente lo que hace es entrar en una web del banco, se baja el PDF, y con eso debería poder blanquear. Bueno, no, la resolución pide que ese PDF tiene que estar apostillado, o sea, ha hecho un trámite de legalización en el país de donde está el banco, y si está en otro idioma, que la mayoría de veces está en inglés, francés, en otros idiomas, hay que traducirlo por traductor matriculado en la Argentina y certificar su firma. Bueno, ahí el que generó esa cláusula tenía algún pariente traductor, ¿no? Dijo, vamos a darle trabajo a los traductores. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando uno transmite eso, la persona que va a blanquear una cuenta, si tiene un saldo importante o algo, dice, pero yo no voy a dar esto a un traductor que circule ese documento en el colegio de traductores o no sé quién va a tener acceso a los datos de mi cuenta, los datos del dinero que tengo, por un tema de confidencialidad, más allá de la problemática de traducirlo y el costo, hay un tema de confidencialidad. Eso estaría circulando por diferentes personas que ni se sabe quiénes son. Después alguien hace una fotocopia, algo. Entonces, hay algunas cuestiones que se exigen a través de la resolución que puede hacer que haya gente que desista de blanquear y, digamos, no lo haga. Entonces, lo que vamos a ver es muchas veces blanqueos, no vamos a ver un blanqueo como el del gobierno de Macri, que fue súper exitoso, vamos a ver más bien blanqueos parciales, gente que blanquea algo de lo que tiene sin declarar, pero no blanquea todo. Blanquea algo de efectivo, como es hasta 100.000 dólares sin costo, pero quizás deja otras cosas que no las regulariza en este momento, pensando en que quizás en el futuro sale otro blanqueo o verá qué hacer. ¿Estás teniendo consultas, muchas consultas sobre esto y esta conclusión tuya de que no va a ser tan exitoso pasa justamente por la respuesta de tus clientes? Nosotros tenemos muchas consultas de gente que no es cliente en función de que nos hacen consultas profesionales de blanqueo, porque como comentamos en los medios, las normas y eso nos llaman gente que no es habitualmente cliente nuestro. En general, lo que la gente, lo que estamos viendo son esos que podríamos llamar micro blanqueos, gente que dice voy a blanquear desde 20.000 hasta 100.000 dólares y dice bueno, como es hasta 100.000 sin costo, hasta ahí blanqueo, no voy a blanquear 120.000, prefiero blanquear 100.000 y eso para este gobierno, si bien yo dije no va a ser exitoso como el de Macri, para este gobierno va a ser exitoso, creo yo, el blanqueo, porque hay una vara mucho más baja, con que en este blanqueo el de Macri fue de 116.000 millones de dólares, con este blanqueo, si se blanquean 20.000, 30.000 millones sería, creo yo, en el contexto argentino muy exitoso, y si entran al Banco Central 2.000, 3.000 millones de dólares, también eso es exitoso, porque estamos en un, digamos, la situación económica ha sido muy compleja, y entonces, esos parámetros, esos blanqueos, yo creo que le sirve a la economía, y va a ser positivo para el gobierno. Claro, claro. Sebastián, entonces, hay un tiempo en la segunda etapa, el tiempo es posterior a este 30 de septiembre, es decir, 30 de septiembre es la fecha para aquellos que quieren declarar efectivo, 100.000, sin pagar impuesto, o 100.000 y más, y ahí pagan un impuesto para la segunda etapa de este, o la segunda parte que vos decías de blanquear inmuebles, u otras, que no es efectivo directamente, ¿eso tiene el mismo plazo? Ahora, la primera etapa, también habría que blanquear todo lo demás, aparte del efectivo, ¿sí? Porque. Ah, ok, es todo junto. Claro, se blanquea, por un lado, lo que es resto de bienes, por otro lado, lo que es efectivo. Incluso también hay un, una posibilidad que el dinero depositado en el exterior se repatrie, si quiere la persona, y darle el tratamiento efectivo, eso es un régimen especial. Pero, digamos, la primera etapa es la que conviene ingresar si hay que pagar impuestos en esta, porque esta es un impuesto del 5%. Para que esa persona, por ejemplo, que tiene un inmueble, supongamos que lo evalúa de acuerdo a lo que establece la norma y vale 80.000 dólares, como está debajo del mínimo no imponible de 100.000 que se aplica a ese régimen general de blanqueo, le da lo mismo, blanquearlo en la etapa 1, en la 2 o en la 3, porque ninguna va a pagar. Esos 100.000 se aplican en todo, en cualquier etapa. Ahora, si lo que va a blanquear del resto de bienes supera los 100.000, y bueno, le conviene en la primera etapa porque es el 5%, si después ya lo hace en la segunda etapa, le sale el 10%, y si le hace en la tercera etapa, el 15%, siempre por encima de los 110.000, de los 100.000, pero le sale el doble o el triple de impuestos. Perfecto. Sebastián, muchas gracias por este contacto con Mix Económico, y bueno, veremos a ver cómo le resulta al gobierno este blanqueo. Por el momento parece que tranquilizó el ánimo del dólar, ¿no? Que no es poco. Claro, es que mucha gente está depositando, están incrementándose los depósitos, porque quien hoy deposita, más allá de que si deposita hasta 100.000 o más de 100.000, ya hoy, si quiere, puede transferir el dinero a una cuenta comitente especial, en una LIC, en un agente. Claro. En compensación, y comprar ahora títulos públicos, acciones, pensando en que va a entrar más gente, va a comprar, van a aumentar los precios, que el año que viene Argentina pasarían los mercados a un estándar superior, y entonces van a entrar capitales. Digamos, si el que piensa que el gobierno va a lograr lo que está, sus objetivos, sin duda debería entrar en diversos tipos de inversiones en la bolsa, porque todo debería subir de precio. Pero bueno, es la percepción que tenga cada uno de lo que va a suceder. Es la percepción de cada uno, es también un poco de suerte, ¿no? Viento de cola, que a veces hay y a veces no hay, porque los imprevistos en el mundo suceden también, ¿no? Y eso puede impactar negativamente en las buenas proyecciones que pueda hacer economía. Sí, sí, seguro, siempre puede haber un cisne negro, siempre puede haber problemas a nivel mundial que impacten en la Argentina. Eso también es un imponderable que hay que tener en cuenta. Claro. Sebastián, muchísimas gracias por este contacto con Mix Económico. Bueno, Laura, muchas gracias a ustedes. Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, hablando de uno de los temas que tienen que ser en este mes fundamentales para el gobierno nacional, ¿cómo es el blanqueo?